Ay, ay! Ay mira por favor. Ay Javier. Le ocurre un accidente. Ay Javier, no Javier. Javier ven acá. Que mono mafula? Que экспoren el accidente, que tiene una murciola. Que murciola, que bien. Que tremenda, tremenda fuerza, un mono eso. Agarra aquí para dármelo, allí están. Porque nadie... Que mono mafulas! ¿Viste? ¿Ya la abrió? ¿Viste? ¿Ya la abrió? Claudio, tu grito fue de espanto No, mi hija, yo no me espanto Yo grito como la vez de lío Millonario, Millonario Millonario en YouTube de Abre May, tú soy más de eso Yo soy más de lo que me cogió el mono ahí Es May, tú no soy más que ¿Ves qué mono más pesado? Yo después que yo le di mi Es que esos monos, ¿cómo que a ti se te ocurre? Dale, la mano es mono, un muscaro también No, yo no te la di, yo me cogí Mira, yo no te la di, yo me cogí Y yo le cogí, yo le cogí Pero uno se ríe, pero Javier Yo pensaba que te ibas a quedar sin dedo No, yo sí Pero que mono más puro que lo vas a coger Yo pensaba que te ibas a quedar sin dedo, déjame decirme No, indiquen, dime si los mimaste o no, mi amor Pero va a ser algo guay Mira, que el alto va a estar duro, pero... ¿Qué es el que ha recibido? A ver, yo no podía coger, yo no podía ver el mono Yo no podía ver el mono Esto es peligro, ¿no? Que tienen calor Imagínate a tu Si yo era duro, me caía con las pesas La tengo que irme a poder Estás a morder ¿Se murió? ¡Ay, Javier! Ahí tira en medio ¿Te murió? Sí, Javier, ahí tira en medio ¿Qué pasó? A ver, que venda fuerte, los monos, eh ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes?